Un, dos, dos... No se me fue la morre de cada vez Y la señorita que me da la mentale Unir a sus vidas y los que eran curados Ocho de la luz, risa de primera De la cambio de la luz No sabes cuánto a mí me dolió De las otras de sociedad Va a ser amigo que se asigió No dice la verdad Porque me faltó por decir Que yo que quiere que hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer Y la señorita que me da la mentale Unir a sus vidas y los que eran curados Ocho de la noche, risa de primera De la verdad No sabes cuánto a mí me dolió De las otras de sociedad Va a ser amigo que se asigió No dice la verdad Porque me faltó por decir Que yo que quiere que hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de él ¡Rico, rico! No sabes cuánto a mí me dolió De las otras de sociedad Pues el amigo que se asigió No dice la verdad Porque me faltó por decir Que yo que quiere que hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer Sigue el sabor, sigue el sabor Para todos ustedes ¡Rico! Te olvidaste de mi querer Y que por no saber surprisingly ¡Rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! Y hoy a día me pasó por decir De que el que te hizo mujer Y que con la sabe presumir Te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer ¡Marito!